Nicaragua alcanzó el primer lugar al nivel de la región centroamericana, con 84.9% de esquema completo de vacunación contra la COVID-19 y el quinto lugar en la región de las Américas de inmunización contra esta enfermedad, según el más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos contentos con la publicación que hizo en su página la Organización Panamericana de la Salud, reconociendo a nuestra Nicaragua bendita como el primer país en Centroamérica y el quinto en las Américas con cobertura de esquema completo de vacunación contra la COVID-19. Agradecidos a Dios y estamos también... La vicepresidenta Rosario Murillo dijo en el reporte de epidemiología que revela un incremento en casos de neumonía, dengue y malaria, como también una disminución de los casos sospechosos. Tenemos las distintas notas de esta mañana, neumonía, dengue, malaria, con los números de esta semana que gracias a Dios están siendo atendidos. Tenemos un incremento en dengue que está siendo atendido y también una disminución del 14% en casos sospechosos, neumonía 1% más y malaria 7% más que la semana anterior atendiéndose. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.